¿Qué tal amigos de CineKimers y bienvenidos a un nuevo video de Personas 5 Royal con su buen amigo Peter que en esta ocasión te trae este pequeño video donde espero poder ayudar a algunas personas para entender muchísimo mejor como es y para que sirven las estadísticas sociales para que tu sepas que tan importantes son así como explicarte mas o menos donde es que las puedes subir, que tanto valen la pena que al final del día es una estadística muy importante dentro del juego y pues todas las tienes que subir y todo ese tipo de cosas dicho lo anterior también te comento que aquí en la descripción de este video puedes ver el momento en que hablo de cada una de estas cosas desde porque son tan importantes me dedico al coraje, encanto, destreza, gentileza, conocimiento, en fin todo lo pongo aquí abajito para que si tu necesitas repasar algo puedas ir directamente a ese punto que para ti sea mas sencillo de hacer, dicho lo anterior comencemos porque son tan importantes y por ello también hay que hablar del porque Personas 5 Royal es uno de los RPGs mas complejos que existen actualmente en el mundo y porque es tan alabado a nivel mundial, esto hace que el juego tenga diferentes cosas que tu tienes que hacer y esto te puede abrumar a un principio porque también puedes sentir que estas recibiendo demasiada información entre los ataques que tienes que comprar algunas cosas y demás ítems que podrías interesarte y bueno tenemos lo que son las estadísticas sociales, estas se dividen en un total de 5 las cuales ya mencioné hace un momento pero te los vuelvo a decir, coraje, encanto, destreza, gentileza y conocimiento si tu estas jugando en otro idioma tu consola y te aparecen de otra forma pues bueno de todas maneras al final del día es lo mismo y te va a servir para la misma cosa esta guía. Estas estadísticas nos van a ayudar porque están completamente relacionadas a lo que sería poder subir a nuestros confidentes, los confidentes también son una de las cosas mas importantes del juego porque con eso dependiendo si son confidentes que son de los Phantom Sims, si son confidentes que simplemente están ahí por si quieres ligarte una waifu o por si quieres pasar tiempo con el pues cada uno de ellos nos va a dar diferentes ítems y diferentes mejoras, es por ello que yo he hecho un vídeo por cada uno de los confidentes, le dediqué a cada uno alrededor de 8 a 10 minutos para que tú pudieras ver pues todo lo que se necesita saber, qué respuestas necesitas darles, qué es lo que cada uno de ellos necesita, por ejemplo con esta Kawakami te digo sabes qué, es que con ella se requiere o encanto o coraje o en fin con cada uno de ellos te menciono qué es lo que se requiere en este tipo de estadísticas sociales, así como que te menciono qué es lo que te va a subir, en qué te va a ayudar que aunque los Phantom Sims tienen algunas características que son genéricas, que también tienen cada uno pues estadísticas únicas que también te pueden venir bastante bien, obviamente hacer tantos confidentes y que el juego tiene como un límite de tiempo por meses y demás es literalmente imposible poder hacerlo absolutamente todo, de ahí va mi siguiente consejo, tienes que decidir muy bien qué confidentes son los que más te interesan, no sólo porque se vea bonita o porque te hable bien, porque más o menos contigo te gusta mucho que se conecte contigo, sino que tienes que ver qué tan útil es para los finales del juego porque sinceramente hay un par de confidentes que dejan mucho que desear, si los podemos dejar como en un top tier de 21 confidentes que son como en los últimos que realmente dices, híjoles pues la verdad es que ni siquiera quiero perder mi tiempo con ellos y además de eso también tienes que tomar en cuenta que tienes que hacer otras cosas dentro del juego como este subirte la vida, subirte la magia, en fin, hay tantas tantas cosas que hacer y sinceramente no se puede hacer todo, entonces una de las cosas que también tienes que saber con las estadísticas sociales es que estas son permanentes, en este juego existe el New Game Plus, que espero muy pronto subirte un vídeo acerca de eso y en el New Game Plus de las cosas que te puedes llevar sin ningún problema son tus estadísticas, si todas las llevaste a tenerlas al 4 a todas, entonces para tu siguiente partida ya las vas a tener al 4 y ya casi no te vas a tener que preocupar por ellas, ya solamente le vas a subir esa última línea y ya no te vas a tener que preocupar nunca más por ellas o en mi caso que subí al máximo 4 de 5 de ellas, entonces ya sólo me tuve que preocupar por la gentileza y me enfoqué en ella al principio del juego y después que ya la tenía al máximo pues ya me pude enfocar más a pasar más tiempo con los confidentes para así tratar de subirlos a casi todos al máximo. De igual forma y por último para ya saltarnos al siguiente punto sobre los confidentes también recuerda que ellos están ligados a las personas, hay un confidente que te puede ayudar con las personas del amor, otro con las personas de la gentileza y en fin, hay bastantes tipos de personas y cada uno de ellos va a estar ligado a una persona definitiva que es como la más poderosa dentro de esa rama, algunas de ellas no son tan valiosas pero si hay algunas otras que decir es que sabes que estoy súper interesado en conseguir a Odin o es que estoy súper interesado en conseguir a Metatron, entonces cómo es que consigo a Metraton y para Metraton necesitas diferentes fusiones de personas que son la última habilidad de cada una de estas otras confidentes, por ello puede llegarse a sentir muy abrumante desde ese punto de vista y tengo guías de cómo fusionar a Metraton, te digo cuáles son los confidentes que se necesitan ahí, entonces por ahí tú también te vas dando una idea de hacia dónde te quieres enfocar para poder llegar hasta este punto. Dicho esto ahora sí vamos a pasarnos a cada uno de estos puntos y me gustaría empezar con Coraje, Coraje nos va a ayudar con Iwami, con esta Kamakami y con Tekami. En caso de Iwai la verdad es que sí se necesita bastante al inicio porque Iwai es un personaje que nos va a vender mejoras de armas y que nuestras armas puedan ser mucho más poderosas, entonces este stat es muy importante y él requiere un nivel bastante alto de Coraje, si no falla la memoria creo que te pide mínimo tres para poder empezar a seguir con su historia, entonces es casi un hecho que la primera vez que juegues el juego no vas a poder subir al máximo a Iwai como confidente, pero ya teniendo en los primeros niveles te va a venir muy bien. En caso de Kawakami se considera una de las mejores confidentes de todo el juego, está en el top 3 tier de todas las personas que juegan Persona 5, tengo un vídeo ya muy explícito hablándote de ella, de cómo es que la consigues y demás por si lo quieres checar. Luego también tenemos a Takami que la verdad nos puede venir bien para ciertas situaciones pero bueno por ahí es en donde se va la cosa y para poder subir esta afinidad podemos tanto ver películas de terror, recuerda que puedes ir al cine va a llegar un momento en que se te va a desbloquear, si todavía no lo tienes porque sigues en el primer palacio no te preocupes en un momento vas a poder ir a estos lugares, también vas a poder conseguir una televisión la cual vas a tener que comprar así como vas a tener que comprar el DVD y vas a tener que comprar películas y ahí va a haber películas distintas, ver películas de terror te va a ayudar a subir esta afinidad y también como tú vayas con esta Takami y vayas haciendo algunos experimentos que ella te está pidiendo que además con eso vas subiendo a ella como confidente vas a ir subiendo su coraje entonces desde este punto de vista también te viene bastante bastante bien. Además de eso también está el reto del Big Bag Burger, aquí es un poquito complicado porque por ejemplo es un lugar seguro seguro donde lo vas a subir pero al inicio si no tienes digamos que todas las estadísticas 1-1-1-1 es muy posible que pierdas este reto y que además de gastar algo de dinero vas a gastar un día en haber hecho este reto y ya no vamos a poder hacer otra cosa y te va a tomar como de 3 a 4 intentos el realmente poder pasar este reto y conseguir como esa bonificación sin embargo si este reto ya lo pasaste y digamos que como ya te dije antes los tienes ya todos en 1 o todos en 2 o todos en 3 te va a ser mucho más fácil lo vas a pasar prácticamente a la primera y te va a dar bonificaciones en al menos 4 de 5 de estos stats entonces el reto de Big Bang Burger es brutalmente bueno es muy recomendado pero toma en cuenta este tipo de cosas que te estoy mencionando. Por último también te recomiendo leer libros en el metro esto tú no lo puedes decidir simplemente va a haber momentos en que la misma Morgana te va a decir oye sabes que ahorita puedes matar tiempo porque no te lees un libro de aquí que es también muy importante que te consigas todos los libros que sean o que puedas ver y en este caso pues que busques libros de terror para así subirte también el coraje vas a poder subírtelo de poco a poco pero cuando llegues a cierto nivel realmente vas a notar ese aumento y vas a agradecer por completo el haber conseguido estos libros para después leerlos en este tiempo que estás en el metro que es un tiempo más o menos muerto y que te puede venir muy 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 bien no tener ningún tipo de libros para cuando tienes este tiempo muerto en el metro créeme que es un gravísimo error consigue todos los libros que puedas. Ahora me voy a pasar a el encanto para mí creo que esta fue la estadística más sencilla de subir desde mi primera truth que le lo jugué y la forma más sencilla de hacerlo yo creo que sería entre pasando tiempo con Akechi, con Ifumi o con Makoto pero al mismo tiempo es muy muy importante irte a los baños la verdad es que encanto se puede subir súper rápido en los baños puedes irte del Blanc ahí están los baños y una vez ahí bueno te gastas como unos 500 al principio y con eso te lo vas a subir creo que haciéndolo dos o tres noches inmediatamente subes al primer nivel de encanto entonces es muy sencillo de lograr esto y también es importante para que luego otros confidentes puedan interactuar contigo entonces ahí chécalo es insisto una de las formas más más sencillas que existen te puedes tomar un jugo los domingos en la estación ir al mercafé son otras opciones que te pueden venir bien pero la verdad es que la opción más poderosa en donde vas a sentir como que un level up más importante va a ser justamente en los baños además de esto hay un logro trofeo que está dedicado a los baños y si estás buscándolo para platinarlo sacarle los mil puntos pues bueno lo más importante es estar bañándote una y otra vez hasta que lo botes entonces matas a dos pájaros de un tiro la destreza la podemos conseguir de tres formas diferentes una de ellas es trabajando en shibuya shibuya es donde también tenemos aquí el reto de big hamburger aquí es un lugar en donde tenemos que movernos y hacer muchas mesas entonces ahí se te gana esta habilidad la forma más rápida y creo que muy útil para todos nosotros es cuando estás en tu mismo cuarto tienes una mesa de trabajo y con todos los objetos que vas consiguiendo ya sean los palacios o en mementos ahí puedes conseguir todas estas piezas con las cuales vas a poder construir adicionalmente este pues más piezas que te van a venir muy bien para después utilizarlas en los templos o en los palacios como prefieras decirlo y curiosamente y gracias a lo que les había mencionado antes con kawakami que es una profesora que nos viene este fenomenal ella al subir la nivel 2 o al nivel 3 ahorita no me acuerdo bien el nivel exacto pero es de los primeros niveles nos va a dar una habilidad que se llama el vago esa habilidad va a hacer que de vez en cuando ella va a estar llamando a algunos profesores los va a distraer y entonces ese tiempo va a ser como un tiempo extra libre un tiempecito libre que vamos a tener para poder hacer nuevamente más ganzúas y con esto sube ir subiendo más el nivel de destreza por lo cual es muy importante otra vez con esta kawakami subirla lo antes posible para que así podamos tener este desbloqueado esta habilidad con ella y así podamos al mismo tiempo desbloquear más rápido niveles de destreza y bien todavía nos quedan otras opciones que aquí les estoy mostrando si estás jugando en la versión royal también vas a tener acceso a lo que sería tidos con dardos de hecho aquí también hay un logro trofeo y aquí puedes invitar a varios miembros del equipo estos miembros van a ganar también pues stats de confidente los cuales nos van a venir muy bien y al mismo tiempo de aquí si ganas llegas a llevarte destreza bastante bueno además de eso eso no era el único lugar donde podemos conseguir ya que también puedes ir a las jaulas de bateo sin embargo no me gusta para nada las jaulas de bateo al menos yo soy muy malo en este modo simplemente es aquel logro trofeo que era requerido para esta parte y no volvía a tocar este modo de hecho cuando jugué en el new game plus ni siquiera me acerqué a este lugar pero bueno aquí podrías hacerlo si te va muy bien y el último lugar que también te podría recomendar es también en donde tienes la televisión y el dvd si tienes un reproductor para jugar videojuegos si este es más o menos sencillo simplemente se está picando le rápido al botón así de tatatatatatata lo más rápido que puedas y con eso también puedes llegar a juntar destreza entonces como puedes ver hay muchos lugares donde se puede llegar a conseguir esto diferentes formas en las cuales te puede entretener y pues ya será de decisión de cada quien donde lo quieres utilizar cabe mencionar que la destreza también te ayuda para luego esquivar golpes cuando estás en los calabozos ahora nos vamos a ir a con la gentileza y tengo que mencionar que este fue mi estadística social más complicada para subir de hecho fue la única que no subí al máximo en mi primera truth que hice y es importante porque para poder empezar a platicar con an y poder empezar la subir necesita subir esta nivel 2 entonces tengan mucha atención con esto para eso puedes irte a ojida oda para empezar a tener trabajos en la florería recuerda que esto para los que no me entiendan muy bien es en la estación del metro que tienes en uno que tiene como centro comercial dentro de la estación del metro ahí te vas y en la florería están buscando trabajo si no te le están dando la oportunidad de trabajar en un inicio puedes conseguir también en las mismas estaciones hay como que muchas folletos y esos folletos tienen oportunidades de trabajo entonces tú trata de agarrarlos todos que si no en la memoria casi todos eran gratis entonces tú agárralos todos y con eso ya vas a ver que dice a mira aquí están ofreciendo trabajo les marcas y te dice así estamos buscando trabajadores y con eso ya vas a tener la oportunidad de ir a la florería y trabajar ciertos días hay días en específico que en el mismo juego te lo dice aquí como tienen unos 6 7 meses que no lo he jugado por eso estoy más o menos acordándome pero creo que eran miércoles y sábados si vas esos días en específicos te van a dar un poquito más de puntuación para que puedas subir el conocimiento además de eso en la florería puedes comprar algunos nutrientes para una planta que esté en tu cuarto este es un 30 se los puedes dar cada dos semanas y lo mejor que tiene esta planta es que no te gasta nada de tiempo en el juego puedes decir a mira tengo los nutrientes voy le pongo a la planta ya está y puedo todavía aprovechar el día para pasarlo con algún confidente para subir algo en estadística para hacer x oye no te afecta en lo más mínimo entonces es muy importante también que aquí intentes comprar lo más que puedas de estos nutrientes sé que en algunas cosas te estoy pidiendo que compres varias cosas en un tiempo pero para eso ya tengo un vídeo en donde te enseño cómo farmear todo el dinero que quieras hasta que llegues al límite y con eso no te vuelvas a preocupar en necesitar tener estos ítems a la mano para poder utilizarlos por último dejé el conocimiento al final porque es que hice esto bueno porque en teoría se podría decir que para muchos se puede volver la cosa más sencilla del planeta esto se debe a que el conocimiento se puede ir conquistando con el simple hecho de conocer o dar bien las respuestas correctas tanto en clases como en los exámenes tengo un vídeo que te voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo inmediatamente para que lo quieras ver además de la lista de reproducción de todos los demás vídeos que hice del juego donde te muestro la respuesta correcta desde la primera que te hacen en el juego hasta la última y además en la descripción de este vídeo te estoy poniendo el día para que tú digas a mira estoy en este día pum le pico ahí y te vas inmediatamente para que te dé la respuesta de ese momento que tú necesitas entonces con eso prácticamente puedes llevar el conocimiento entre nivel 3 prácticamente al nivel 4 sin necesidad de gastarte ni un día más en esto es por ello que hay momentos por ejemplo que han o también este río y te dicen oye se acerca un examen porque no estudiamos juntos te recomiendo que les digas que sí por un lado con am para que también si la quieres como waifu pues ahí te va conviniendo ryuji es la verdadera waifu de este juego y para mí es el tier 1 de este juego ya sabrán porque cuando vean mi vídeo de farmear dinero entonces te viene muy bien subir las estadísticas de ellos dos y al mismo tiempo también puedes llegar a subir esta estadística que también es el conocimiento y también hay momentos en que tú puedes estudiar en el leblanc si así lo quieres de aquí tienes que decidir muy bien porque generalmente te recomiendo más salir a la calle y hacer otro tipo de actividades solamente como que las veces en que te obliga el juego y que te dice sabes que no puedes hacer otra cosa mejor que te sienta te estudiar pues hazlo cuando es un día lluvioso puedes tomar como opción entonces y estudiar porque también sube la concentración y por eso te deja subir un poquito más el conocimiento bueno técnicamente esto sería todo espero haberlos ayudado espero haber resuelto la mayoría de sus dudas si todavía hay alguna duda algo que no les queda muy claro y me lo quieren dejar aquí en la caja de comentarios por favor háganlo voy a tratar de respondérselos por favor háganlo en este vídeo recuerden que a mí me llegan las notificaciones en el vídeo en que le están poniendo no necesito que me pongan la pregunta en un vídeo que esté subiendo de God of War o de Dark Souls o sea por favor no lo hagan porque no les voy a responder háganlo en este mismo vídeo y yo voy a hacer todo lo posible para decirles miren es esto es aquello si me van a preguntar oye Peter es que qué es lo que necesito para enfocarme en Makoto qué es lo que necesito para enfocarme en Futaba entonces en ese tipo de cosas te recomiendo que mejor revises mis vídeos de cada uno de los confidentes chécalos de qué personajes te pueden servir más voy a hacer todo lo posible por hacer un vídeo donde hablaré prácticamente en un minuto o menos sobre cada uno de los confidentes para decirte rápidamente ese top lista de por qué están así para también ayudarte desde ese punto de vista pero al final del día insiste es súper importante subirlos todos también hay un logro o trofeo por subir a todos 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 las estadísticas sociales al máximo entonces insisto si no lo terminas logrando en tu primera partida o primera vuelta como yo le digo recuerda que existe el new game plus recuerda que si dejaste tres al máximo un en cuatro y un en tres así se va a ir al new game plus y puedes ya nada más enfocarte en esas dos que te hacían falta entonces si me faltó algo si tú quieres dejar algún conocimiento extra de personas 5 royal lo quiero dejar aquí adelante siéntete libre de hacerlo y ya está si este vídeo te ha subido ya sabes que ese like siempre se agradece bastante yo soy tu amigo peter y te estaré viendo en mi siguiente vídeo de personas 5 royal o cualquier otro que tenga en el canal para ti gracias y hasta la próxima bye bye